Buen día, bienvenidos a la siguiente cápsula. Desde La Raíz, cuidamos la calidad y el rendimiento de tus cultivos de tomate y chile. Para un buen arranque, La Raíz del Éxito es la solución integral de Bayer diseñada para tratar la salud de las raíces de manera integral y sustentable. Está integrada por Verango Prime, Previcura Energy y Serena de Soil. La Raíz del Éxito resuelve problemas desde el comienzo para brindar un buen arranque y alta productividad de los cultivos, con diferentes ingredientes activos brindando un amplio aspecto de control de enfermedades. Cada uno de los componentes de La Raíz del Éxito actúa de manera complementaria, ofreciéndote tres beneficios principales. Uno, raíces libres de nematodos por 60 días o más, plantas más productivas y libres de enfermedades por más tiempo con Verango Prime. Dos, eficacia mejorada contra Dampinoff, Mildiu, Tizón Tardío y Marchitez, con la poderosa acción curativa y protectante de Previcura Energy. Además, este fomenta el buen crecimiento de la planta y sus raíces para una mayor productividad de los cultivos. Tres, cultivos sanos con bajos residuos con Serena de Soil. Para el mejor arranque, la Raíz del Éxito te da más sanidad, mejores raíces y sin nematodos. Soluciones Bayer para una raíz sana desde el inicio del cultivo.